sector campiare ubicado en el municipio maneiro vamos rumbo a lo que es apostadero y luego a san lorenzo saludo mi viajero del tiempo bienvenido a su canal soy insignares quien les habla como siempre su servidor y amigo carlos insignares a colocarle un tema sabrosito y a pasear a recorrer lo que es apostadero san lorenzo y por supuesto por aquí por esta vía campiare nos llevará a un recorrido maravilloso sabroso así que abróchese los cinturones a disfrutar de la música y de nuestro paisaje ha muerto las costumbres en nuestra tierra se marchó para siempre la tradición se fueron los añiles y las retamas ya no es la margarita del tinajón donde está el rebillón en la raspadera al filo de la noche y en el pila la mujer tequenando la masa en piedra y un niño lloriqueando en la madrugada la mujer tequenando la masa en piedra y un niño lloriqueando en la madrugada se fue el filo que la gané y la perla natural y hasta se ha ido el lenguaje de este terruño insular se fue el filo que la gané y la perla natural y hasta se ha ido el lenguaje de este terruño insular con aquel sol caliente marchaba el llevo descalcí por la arena para el asuncio llevando como amigo al piazo de sombrero y sobre la cabeza su tinajón Apostadero, mi viajero del tiempo ubicado a 35 metros sobre el nivel del mar en el municipio Maneiro Apostadero es un cacerío, pueblo, aldea o sitio poblado del estado Nueva Esparta y por supuesto aquí en mi Venezuela está situado a unos 3.0 kilómetros al noreste de Pampatar 5.5 kilómetros al este de la Asunción, nuestra capital, municipio de Arizmendi y 7.7 kilómetros al norte de por la mar suidad comercial en el municipio Mariño han muerto las costumbres en nuestra tierra se marchó para siempre la tradición se fueron los añiles y las retalmas ya no es la margarita del tinajón donde está el rebillón en la raspadera al filo de la noche y en el pilar la mujer te quedando la masa en piedra y un niño lloriqueando en la madrugada la mujer te quedando la masa en piedra y un niño lloriqueando en la madrugada se fue el filo que la gané y la perla natural y hasta se ha ido el lenguaje de este terruño insular se fue el filo que la gané y la perla natural y hasta se ha ido el lenguaje de este terruño insular bueno mi viejero del tiempo lamentablemente llegando al final te gustó el contenido dale ahí un me gusta comenta dime que te pareció te suscribiste que espera suscríbete comparte nos vemos mis viajeros del tiempo hasta el próximo contenido los quiero burda no se me pierda gracias jesú avila hermoso tema en la enramada dándole con los brazos aquel filo con las manos callosas tendiendo arepas cocinando con leche en aquel fogón y y y y y